como están gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal bueno mi gente en esta oportunidad les enseñaré digamos una página web que me es muy importante bueno yo soy ese tipo de personas a las que les gusta coleccionar películas aquí por ejemplo les muestro mi de colección de películas clásicas me gusta coleccionar películas clásicas como ser kickboxer pero bueno no me gusta coleccionarlas en una calidad que sea muy buena 1080p si lo sé se ve grandioso bueno pero no 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 sólo el vídeo mi gente ustedes saben que si quieren coleccionar películas estaría mejor complementando con que tengan una portada en alta calidad de la misma no es por esa razón digamos que hoy les enseñaré una página que me es muy muy fantástica la verdad en tema de póster para promocionar las películas como pueden ver en mi colección tengo diversas películas como por ejemplo una clásica que es volver al futuro me gusta tener las películas así como pueden ver la calidad del tamaño de mis vídeos es de 7.4 en seguidos para arriba no teniendo con los subtítulos y con los covers miren el cover por ejemplo que les muestro aquí pesa 2.5 megas y es de 2000.8 x 2017 píxeles de resolución bueno entonces mi gente aquí les dejo la página miren esta es la página bueno la dejaré en la descripción para que puedan llegar a ella más fácilmente y ahora que hacemos hacemos una prueba miren por ejemplo si nosotros quisiéramos no sé un póster no de la película de volver al futuro y la escribimos en google como por ejemplo yo puse volver al futuro bueno en inglés back to the future 1 poster por más que vaya más allá y se dirijan herramientas para elegir un tamaño grande verán que la calidad no es óptima por más que el tamaño así lo diga esta por ejemplo nos menciona nos indica test de 1024 x 1493 pero a simple vista vean amigos la calidad es muy es un fraude amigos es un fraude en cambio les muestro la que tengo aquí les volverá al futuro uno miren estos señores miren esto la calidad es asombroso cada pixel a pixel esta es la página señores tan sólo tienen que buscar la película que les guste por ejemplo yo aquí ahora voy a ver busquen volver al futuro y me mencionó volver al futuro uno dos tres además que menciona como pueden ver el año de la publicación de las pelis vámonos con por ejemplo volver al futuro dos miren que sacó diversos posters tenemos esta que es la más conocida con martín marta y el profesor atrás miren señores la resolución que nos indica 1986 x 2959 o sea miren esto por favor bueno les dejo la página en la descripción y verán lo asombrados que quedaran con la página bueno más que todo lo digo no por esos coleccionistas que nos gusta coleccionar películas y que tengan el póster en excelente calidad cara de mono bueno mi gente eso sería todo por el vídeo de hoy no olviden darle like y suscribirse si alguno de ustedes quisiera que haga un próximo vídeo indicándoles una buena página unas buenas páginas donde puedan descargar sus películas favoritas ya sean clásicas en excelente calidad por servidor mega o media fire háganmelo saber en la caja de comentarios eso es todo por hoy amigos cuídense y nos vemos en el siguiente vídeo adiós